Música Es de público conocimiento lo que estamos haciendo, todos los compañeros trabajadores de Mineral Alumbrera y Bajo el Durazno, nos estamos manifestando para hacer llegar nuestra inquietud y lamentable fallo que nos está afectando a los trabajadores hoy. La sentencia que dio lugar a la cautelar, ordenó el paro de la actividad en Alumbrera y Bajo el Durazno, hoy se está parando proporcionalmente, desde el lunes que se notificó la empresa, los distintos sectores de trabajo. Nosotros como gremio, como trabajadores, que somos los que conocemos la actividad, no entendemos la lógica que se utilizó para aplicar esta sentencia, porque sabemos que no es necesario haber parado la operación, tranquilamente se podría haber seguido haciendo los muestreos, ya que dice que contaminamos, o el tema de un seguro ambiental, que es un tema administrativo, tranquilamente también se puede haber hecho con la operación al 100%, estamos viendo que se tomó esta decisión sin tener en ningún momento presente el daño social que está ocasionando, no únicamente a los catamarqueños, a los tucumanos y a todos los que trabajamos directo o indirectamente en Alumbrera o Bajo el Durazno. Los controles se hacen semanalmente, mensualmente lo hace la Secretaría de Minería de Catamarca, lo hace CEGEMAR, que es un ente oficial de la nación, por eso no entendemos, cuando tenemos más de 20 años de muestreo, somos parte de esto, y fuimos a pedir al gobierno de Catamarca, a la Secretaría de Minería, que nos dé todos los estudios, que nos dejen llegar a la información que tenía para asesorarnos y venir hoy acá a plantear la situación. Creo que están más que justificados los muestreos que tenemos para haber tomado esta decisión, que lamentablemente afecta únicamente a los trabajadores. ¿Lo consiguieron? Hoy con lo que venimos a buscar, se consiguió que se gire la causa al Juego Federal de Catamarca, así se pueda empezar las presentaciones para tratar de dar vuelta este fallo judicial. Hoy lo que venimos a hacer creo que lo conseguimos. Nos atendió el fiscal Gustavo Gómez.